Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Ahora vamos a Lucas capítulo 13, versículo 10, al versículo 13, Lucas 10, dice la palabra del Señor, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba en corvada y en ninguna manera, esa palabra subraye, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos delante de su presencia, Dios, para adorar, bendecir y glorificar Dios en su nombre. Pedimos Dios que mientras predicamos esta palabra, Señor, el Espíritu Santo comience Dios a bendecir y a revertir nuestros corazones por medio de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta tarde, quisiéramos predicar sobre el tema enderezando los torcidos, enderezando los torcidos. Para usted y yo, que ahí sabemos que humanamente hay cosas que son imposibles. Humanamente, ¿ok?, hay gente que nace con defectos en sus piernas o donde sea, y que los doctores es muy poco lo que pueden hacer. O sea, no es mucho lo que ellos pueden hacer. A veces hay gente que tiene problemas por el hablar, son tantamudos, y el médico no ha podido hacer mucho por ellos. Hay gente que tiene problemas con el oír, y los médicos no han podido hacer mucho por ellos. Así que hay cosas, humanamente, que son imposibles de hacerlas. Cuando vamos al texto de Ecclesiastes, capítulo 1, versículo 15, Salomón está hablando humanamente, y él dice que es imposible enderezar lo torcido. Es más, hay hasta una expresión que se dice, árbol que nace torcido jamás se endereza. Pero eso es hablando humanamente, eso es hablando nosotros aquí, aleluya, en la tierra, porque el hombre, el ser humano, tiene limitaciones. El ser humano hay ciertas cosas que no las puede hacer, no las puede desarrollar, gloria al Señor. Y estoy hablando a veces en lo espiritual, quizás tiene habilidades para hacer cosas, para hacer muchas otras cosas, pero en lo espiritual, aleluya, a veces el único que puede hacer las cosas es el Cristo que fue resucitado y que está sentado en la diestra del Dios Todopoderoso. Es el único que puede hacer las cosas. Aleluya. Así que cuando Salomón está hablando aquí, está hablando, ok, humanamente, está hablando Salomón de que es imposible enderezar aquello que está torcido. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, ok, nosotros nos damos cuenta que el Señor en muchas ocasiones rompió los esquemas. En muchas ocasiones rompió el molde. En muchas ocasiones rompió las tradiciones. En muchas ocasiones el Señor cambió, aleluya, aquello que no era por cosas que son, alabado sea el nombre del Señor, siempre Dios, aleluya, hará las cosas que Él siempre sabe hacer, porque Él tiene el poder, Él tiene el control, Él es el que lo sabe todo, Él es el que ha dicho, aleluya, habrá algo imposible para mí. Aleluya. Te adoramos, Señor. Así que, cuando nosotros vamos a la historia, ok, del capítulo 13 del libro de Lucas, imagínese usted por un momento, que Jesús le hubiera dicho a esa pobre mujer, ¿verdad?, que estaba condenada a vivir toda la vida y le hubiera dicho, lo siento mucho, mujer, pero lo encorvado ya no tiene remedio. O sea, imagínese que el Señor hubiera entrado a la sinagoga y lo hubiera visto a aquella mujer y se le hubiera acercado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Porque es imposible, no se puede hacer nada por ti. Pero lo más glorioso, hermanos, que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, alabados sea el Señor, que aunque quizás esta mujer había recibido ayuda de muchas personas, quizás muchos lo habían tratado de ayudar, gloria al Señor, quizás había ido a médicos, aleluya, pero nadie podía hacer nada por ella, quizás había sido como la mujer del flujo de sangre que había visitado todos los médicos, había gastado todo su dinero y nadie había podido hacer nada por ella. La Biblia dice que le iba peor, pero cuando se encontró con Jesús, aleluya, aleluya, alabados sea el nombre del Señor. En esta noche, yo no sé que le hagan dicho a usted, gloria al Señor, pero esta noche está el que sabe, está el que puede y está el que dice, ¿quién ha dicho que no se puede? Aleluya. Así que, mire cómo es Jesús. Si nosotros miramos en la palabra del Señor, Jesús siempre iba a los lugares más pobres, a los lugares donde no había necesidad, digo, donde había más necesidad. Iba a los lugares donde quizás no recibían mucha ayuda y ahí Jesús hacía milagros. Jesús hacía milagros en el camino. Cuando alguien estaba allí en el camino, gloria al Señor, y él clamaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se paraba y lo sanaba. Cuando Jesús estuvo en un estanque y vio a uno que estaba allí paralítico, aleluya, y le dice, ¿y tú por qué estás en esa condición? Dice, bueno, porque no me he podido meter al agua. Porque cuando yo quiero meterme, otro se metió antes que yo. Y solamente se podía sanar uno, el primero que entrara al agua. Y él había estado por muchos años ahí y no había podido él llegar a ese día de poderse meter ahí y poder tener, aleluya, el milagro que él estaba esperando. Pero cuando Jesús lo mira y Jesús sabe, aleluya, la necesidad que tiene, aleluya. Le pregunto, le dice, ¿quién es el santo? Aleluya. 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 Imagínese que le esté diciendo a alguien que está por morir y se quiere seguir viviendo más. ¿Y usted qué dice? Dice, esa pregunta, dice, pregunta. Claro que quiero ser, ¿verdad? Viviendo más aquí unos 20, 30 años más, algunos piden 100. No, 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 no. Aleluya. No, no, no. Pero cuando Jesús se encontraba, ok, con lo que para los hombres era imposible, el Señor siempre estaba preso. Aleluya. Cuando le llevaron al paralítico y lo metieron ahí por el tejado y lo bajaron ahí donde estaba Jesús, Jesús se detuvo cuando estaba dando el discurso y comenzó a mirar hacia arriba cuando venían bajando aquel hombre, aleluya, que venía enfermo. Y el Señor lo único que tuvo que decirle es, la fe te ha salvado, la fe te ha hecho libre, le decía Jesús a la gente, la fe, aleluya, es la que ha hecho el milagro, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Es que lo que hace la diferencia en nuestra vida es la fe que tenemos en aquel que lo puede todo, en aquel que dice aleluya, es aquí yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo, bendito sea el nombre del Señor, a ese que alabar, 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 alabar sea el nombre del Señor. Así que Jesús entró al lugar de reunión, el lugar donde se adoraba, se leía la Torah y se oraba a Dios, donde se escuchaba a los mejores predicadores y exponentes de la palabra del Señor. Ahora, allí en ese lugar de reunión, todos los días, los fariseos y los escribas y los filósofos, ahí se reunían para buscar de Dios y estudiar su palabra, pero allí en medio de ellos, también se encontraba una mujer que llegaba todos los días al culto con ellos, una mujer encorvada y ellos no la habían visto. O más bien, la palabra es la vía de ignorar, la condición con la que ella llegaba todos los cultos. Aquella mujer casi se tenía que arrastrar para poder llegar a los cultos todos los días, pero nunca nadie quizás la notaba en la condición de ella. Quizás la gente de la sinagoga la conocía, pero la ignoraban completamente. Así que los fariseos estudiaban más, ok, intensamente la palabra del Señor y estaban más interesados en sus doctrinas teológicas que en la necesidad y el dolor de aquellas mujeres alabadas sea el nombre poderoso de Jesucristo. Así que todos se reunían ahí para traer un sermón, para traer algo poderoso ahí según ellos, pero había necesidades. Había alguien que necesitaba de algo, de un toque especial y nadie se lo podía dar. Pero cuando entra Jesús aquel día en esa sinagoga y comienza a mirar, aleluya, lo que había alrededor, se va fijando que allí estaba una mujer. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que, dice la Biblia que esta mujer tenía un espíritu, un demonio. Que había en ella de enfermedad y la tenía en aquella condición en que ella se encontraba. Así que, aquella mujer no simplemente sufría quizás el estar siempre caminando, agachada, gloria al Señor, sino que quizás aquel espíritu la atormentaba a ella. Quizás había dolor en ella, quizás había angustia en ella, gloria al Señor. Pero ella quizás llegaba a la sinagoga con alguna esperanza de que Dios hiciera algún día, aleluya, en la vida de ella. Pero nada iba a suceder hasta que llegó el Hijo de Dios, el Cristo que había descendido del cielo. Fue que Él la miró a la mano, o sea, en nombre del Señor había pasado por desapercibida. Pero por el Dios al que nosotros servimos, nadie pasa por desapercibido. Él está siempre pendiente. Así que, quizás ellos pensaban que dentro de la iglesia o dentro de la sinagoga no había necesidades. Mire, eso sería como en nosotros ignorar, que dentro de la congregación no hay necesidades. Hay muchas necesidades. Porque el problema es que no es que andamos caminando a cien colmados, pero tenemos otras cosas, estamos encorvados de otras cosas, aleluya. Quizás caminamos bien rectecitos, quizás tenemos bien los pies, pero hay otras encorvaduras que nos están, aleluya, afectando nuestra vida y necesitamos que el Dios del cielo, aleluya, venga y sale y quite todo aquello que está afectando nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Así que no podemos pensar que en la iglesia no hay necesidades. En la iglesia hay necesidades. Por eso Cristo entró a la sinagoga. Por eso Cristo viene a la iglesia. Aleluya. Así que ahí nosotros podemos mirar que los fariseos estaban más interesados en sus condiciones de religiosidad que en cubrir las necesidades. Así que la pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿Será que solo allá hay necesidades allá en el mundo o también aquí en la iglesia hay necesidades? Los fariseos no tenían autoridad para sanar porque ellos también estaban encorvados por la religiosidad que ellos tenían. Y en gloria al Señor porque alguien que esté encorvado no se puede sanar, aleluya, simplemente siendo religioso se necesita más que eso. Se necesita el poder de Dios, aleluya, que obre en aquella persona porque es el poder de Dios que sana, es el poder de Dios que cambia, es el poder de Dios que levanta, es el poder de Dios que quita el pecado, es el poder de Dios que quita la enfermedad, alabado sea el nombre poderoso. Aleluya. Aleluya. Adoramos, Padre. Ahora, yo quiero que nosotros miremos ¿Cuánto peso traía esta mujer en sus hombros? Mire, ¿Cuánto pesaría lo que ella cargaba en su cuerpo que no la podía hacer que se enderezara? Que no podía mirar hacia arriba donde estaba el sol, sino que ella tenía que siempre andar caminando hacia abajo y tenía muchísimas limitaciones porque eso es lo que hace cuando alguien está encorvado de cualquier cosa. Lo que hace es que no puede mirar hacia el cielo donde está el Dios, aleluya, allá arriba, bendito sea el Señor. No puede clamar a ese Dios quizás con las manos levantadas y los ojos mirando hacia arriba porque aquel peso que trae no lo deja mirar. Pero en esta noche, el Cristo que sabe, aleluya, quitarlo encorvado, está aquí para decirte, aleluya, este es el día, esta es la noche, ahora es cuando puedes quitarte lo encorvado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quizás la condición de muchos no es una condición física de encorvadura, pero puede ser el pecado que hay. Ahora, si nosotros miramos, ¿ok? ¿Cuál era la tradición de los fariseos? Las sinagogas se llenaban cada sábado. Como a veces se llenan, ¿verdad?, las iglesias el domingo por la mañana. Y se llenan las iglesias. Así que, para glorificar el nombre del Señor. Pero, ahí se reunían, en ese lugar, pero no sucedía nada. No había liberaciones. No había nada, ¿sabe por qué? Porque lo que había ahí era religiosidad. Pero, cuando nosotros entendemos que nosotros no es por ser religiosos que tenemos el poder del Señor, sino es porque hay una vida de continuo, aleluya, relación con el Dios del cielo y que Dios se hace presente, alabado sea el Señor, con el propósito de hacer milagro, con el propósito, aleluya, y hablar a nuestras vidas, y hablar a nuestras vidas, con el propósito, aleluya, de sanar, aleluya, nuestras enfermedades. Y nosotros entendemos que ese es el poder del Dios y que el único que lo puede hacer es el Dios del cielo, alabado sea el Señor Jesús. Así que, podemos hacer, quizás a veces lo mismo, ¿qué hacían aquellos fariseos? Pedir al templo, traer nuestras ofrendas, traer nuestros diezmos, cantarle coritos al Señor y irnos, ¿verdad?, después de oír el sermón y todavía ir en coroado con el pecado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Miren, nadie puede venir a un lugar donde hay libertad y se puede ir igual. ¡Aleluya, aleluya! A menos que quiera seguir viviendo esa vida. Pero, si nosotros tenemos la oportunidad que el Señor nos enseña a nosotros de que si venimos a Él, si le buscamos a Él, Él nos va a hacer libre a nosotros. ¿Cómo es posible que a veces hay gente, aleluya, que viene a la iglesia, aleluya, y trae el morral y se lo pone a un lado de la banca, pero a la hora que se termine el culto y se despide, agarran el morral otra vez y se lo echan a loco, gloria al Señor, en vez de decirle a Cristo, aquí te dejo el morral, aleluya, y yo me voy libre de aquí porque viene el lugar correcto y por el mundo de la banca, eso es, aleluya, 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 así que, no podemos venir a la casa del Señor y irnos sin guanje aquí, sería una pérdida de tiempo, sería lamentable, que nosotros viniésemos a la casa de Dios y no disfrutemos del culto, aleluya, sabía usted que el mejor lugar para disfrutar en la vida es aquí en la casa del Señor, aleluya, y se lo explico por qué, bueno, porque si usted vino con su esposa o con su esposo, mire, aquí está quietecito, el lugar donde se corta mejor la gente es en la iglesia, bueno, nadie puede decir que uno se corta mejor en la casa, el lugar donde la gente se corta más bien es aquí en la iglesia, en la casa del Señor, aleluya, por eso es que hermanitas deben de aprovechar aquí, aleluya, son libres en Cristo aquí en este lugar para adorar al Señor, para bendecir el nombre del Señor, hermano, eres libre en Cristo, aleluya, de los gritos allá en la casa, aquí puedes gritarle, pero le puedes gritar al Dios del Cielo, alabarlos a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús, así que cuando la presencia de Dios baja en los servicios de reunión de la iglesia, aleluya, es cuando los hombres, las mujeres, todos, debemos de aprovechar ese mundo es especial, porque aquí es donde el Señor los bendice, así que, ¿cuál era la condición de esta mujer? Era una condición triste, así que, era entorvada y atormentada por el demonio por 18 años, imagínese usted, hermanos, vivir en esa condición por 18 años y estar yendo a la iglesia 18 años o a la sinagoga y estar ahí donde se enseñaba, donde se predicaba la palabra y que esa mujer no haya recibido nada, era una condición triste, alabarlos a el Señor, imagínese usted, un creyente que ha venido a la iglesia por 15 años, 18 años, ¿verdad? y nunca se ha convertido bien al Señor y en aquel día se quede, aleluya, que no se vaya en el rato de la iglesia, sería lo más trágico, alabado sea, el nombre poderoso del Señor, no es aquí donde envía a Jehová bendición y vida eterna, no es aquí donde Dios salva, no es donde aquí Dios transforma, es aquí donde Dios hace libre al pecador, aleluya, alabado sea, el nombre poderoso de Jesús, es porque aquí está la presencia y la gloria del Dios del cielo y ante toda la presencia del Dios, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, alabado sea. Pero mire, me llama la atención la fidelidad de esta mujer, que ella no le reclamaba nada a los líderes y cuando miramos nosotros en la palabra del Señor, la condición en el verso 9 del capítulo 13 dice que esta mujer de ninguna manera se podía, ¿qué? enderezar. Seguramente había probado por todos los medios pero nadie la había podido ayudar, esta mujer estaba demasiado aleluya, avanzada la condición física y nadie podía hacer nada por ella, pero cuando entra Jesús, cuando entra Jesús y la mira Jesús se va donde está ella. Mire, todas las cosas buenas que suceden y las malas también comienzan por la vista. Le voy a predicar ese sermón después. Gloria a Dios. El pecado comienza por la vista. No comienza por el cerebro ni por el corazón, comienza por la vista. Pero en esta ocasión ocurre algo maravilloso. Cuando Jesús la mira, que quizás fue un poquito difícil porque en ese tiempo, ¿ok? los varones se sentaban a un lado y las mujeres se sentaban a otro lado y en algunas ocasiones los dividía alguna pared o alguna cortina. así que los varones estaban a un lado y las sembras estaban a otro lado. Gloria al Señor. ¿Verdad? Yo a veces quisiera que volvieran esos tiempos bendito sea el Señor. Sí, porque no voy a hacer que alguien le quiera echar no, estamos en la casa del Señor tranquilos. Así que Jesús entra quizás miró todo el protocolo que estaban haciendo tan ordenado porque si había gente ordenada cuando daba las enseñanzas y todo eso tienen que ser ellos. Así que pero ¿sabes que es una cosa? Que a Jesús no le impresionó el orden que ellos tenían en el servicio que estaban desarrollando ni siquiera le llamó quizás la atención del hombre que estaba exponiendo la palabra del Señor que lo quizás lo hizo con excelencia pero Jesús le llamó algo la atención y fue la mujer aleluya con la condición que ella estaba alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y ¿sabes cuál era lo peor? Es que en sábado no se podía hacer nada o sea Jesús no solo rompe ok el sistema que tenían allí que las mujeres estaban a un lado los hombres a otro lado pero Jesús va donde está ella ahora los hombres no podían ponerle las manos a las mujeres podían hablarles pero no podían ponerle las manos y Jesús cuando la mira a ella no solamente la miró gloria al Señor y que Jesús hubiera dicho después que se termine el culto allá afuera en el parqueo la voy a aleluya la voy a ir a saludar y le voy a preguntar de la condición cómo está a Jesús no le interesa aleluya los protocolos a Jesús no le impresiona nada de esas cosas a Jesús lo único que le interesa es el bienestar de aquellos que sufren es el bienestar de aquellos que necesitan alabado sea el nombre poderoso Jesús también le dice que le añado y le dijo mujer quedas libre de tu azude de tu enfermedad y dice que le puso la mano arriba y lloró por ella y a distante alabado sea el Señor ella se interesó gloria al Señor aleluya ya no era la encorvada bendito sea el nombre del Señor ya era una mujer aleluya era una mujer normal bendito sea el nombre del Señor ¿sabe por qué? porque había entrado Jesús porque Jesús la había visto alabado sea el Señor alguien quizás aquí no lo ha visto nadie alguien ha pasado desapercibido aquí pero esta noche Dios te está mirando Dios te está mirando Dios te está mirando alabado sea el Señor Jesús así que como enderezado nosotros todo el Señor todo el Señor un beso todo el Señor